Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras, oh, responde mientras llamo, pon tu Espíritu en mí, pon tu Espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu Espíritu en mí, mientras Yahshua intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame, pon tu Espíritu en mí, pon tu Espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu Espíritu en mí, no deseo ofenderte, viviré para agradarte, y en el corazón guardarte, pon tu Espíritu en mí, pon tu Espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu Espíritu en mí, pon tu Espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu Espíritu en mi, hazme puro en todo, libre del pecado, 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 hazme puro en todo, libre del pecado,